¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! ¡Un abrazo bien grande a todos ustedes los parceros que están siempre conectados con el canal de George Bermúdez! ¡Ay, ay, ay! Internacional, hice el nombre, no, de Jorge Bermúdez. Aquí el canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol. Sí, para hablar de la actualidad futbolística, no solamente de Colombia, sino también del mundo. Y aquí está lo que a ustedes les gusta, porque los tengo pillados, sí, los tengo pillados. El calchomercato, el mercado de pases, ustedes saben aquí, con noticias ciertas, verdaderas, de fuentes correctas, de fuentes serias, para entregarles a ustedes la información. Bueno, ¿por dónde arrancamos? A ver, porque hay varios temas del mercado de pases, del fútbol profesional colombiano. Bueno, arranquemos por estas dos de Millonarios. Actualidad de la negociación y de la tratativa de Jefferson Martínez, arquero, con Envigado, y del costarricense José Guillermo Ortiz, con el club Sport Herediano. Ustedes saben que los dos están a préstamo con opción de compra. La opción de compra vence a mitad de año. Si Millonarios quiere asegurarlos, pues tiene que hacer uso de la opción de compra. Dos opciones de compra gruesas, costosas, caras, y más por la situación actual. La pandemia, la crisis económica, la recesión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere Millonarios? Con el club Sport Herediano, renovar el préstamo de José Guillermo Ortiz. Herediano no quiere renovar más préstamos. No quiere renovar préstamo. Quiere que Millonarios haga o no uso de la opción de compra que tiene. Punto. Están en eso. Vamos a ver si Millonarios logra convencer, logra persuadir finalmente a Herediano. Tiene más o menos un mes para eso, 25 días un mes, para persuadirlo, para que el jugador siga prestado. Pero Millonarios no lo va a comprar porque no hay plata. Y es apenas lógico. Es algo serio, ¿no? Sí, se lo voy a comprar. ¿Y con qué plata? Si no hay. No. No, préstemelo. Y ya será todo voluntad de Herediano y de la persuasión que logra hacer el conjunto de los Millonarios. Situación parecida con Jefferson Martínez. De los dos, la prioridad para el conjunto azul es Jefferson Martínez. Porque ven un arquero con capacidad, un arquero joven, un arquero con calidad, que ya ha sabido tapar y ser figura para Millonarios. Y al cual se le puede sacar un billete a futuro. No tanto al Tico Ortiz, al arquero Jefferson Martínez, sí. La situación con Envigado es la misma. Millonarios tiene un préstamo, vence ese préstamo, se un de compra, a mitad de año. Y el conjunto azul tiene que adquirir los derechos federativos de este gran arquero del fútbol colombiano. De este gran arquero joven del fútbol colombiano. Que está intentando Millonarios. Y a lo que le está poniendo más empeño es a esta tratativa, evidentemente, por lo que ya les comentaba. ¿Qué está intentando hacer el conjunto azul con Envigado? También, persuadirlo de ampliar, iba a decir aumentar, no, pero la palabra correcta es ampliar, ampliar la opción de compra. El préstamo, el préstamo y la opción de compra. Ampliar el préstamo y postergar la opción de compra. Esa es la idea que tiene la gente del equipo de los Millonarios. En Envigado, ¿qué piensan? En Envigado dicen, no es una mala idea. Porque en una eventual venta, en Envigado se podría ganar un billete. Buena vitrina en Millonarios que tiene incluso torneo internacional. Es uno de los llamados a ser protagonista. Lo que pasa es que Envigado dice, pero es que este chico no está jugando. Y necesitamos es que juegue. Necesitamos es que actúe. Y en Millonarios, pues, Fariñez le gana el pulso parcialmente. A este arqueo que cuando le pusieron, mostró categoría y mostró calidad. Mostró que puede jugar perfectamente en un equipo grande y que no le pesa ni el escudo ni la camiseta del arco de un equipo grande. Entonces, Envigado tiene ciertas dudas y ciertas reservas para ampliar ese préstamo y postergar la opción de compra precisamente por ese detalle. Porque es que no ve acción. No es titular. Si fuera titular y estuviera habiendo acción, sería todo mucho más fácil. Tratativas en curso. Tratativas en curso. Aquí les vamos a informar, hinchas de Millonarios, tranquilos, qué es lo que va a pasar con estos dos jugadores que para mí son la prioridad del conjunto Albi Azul en cuanto al mercado de fichajes de esta mitad de año. Listo. Pasamos la página. Esta se la contestó a un parcero que me preguntó por esta noticia. Ustedes saben que aquí ustedes preguntan. Nosotros vamos y consultamos con las fuentes. Entonces, tocamos el portón informativo y les traemos las respuestas. Porque trabajamos para ustedes, para los hinchas, en función de ustedes. Así que si usted tiene una pregunta sobre el mercado de fichajes, sobre su club, hincha de Nacional, hincha de América, hincha de Millonarios, hincha del Cali, etc. hincha de Santa Fe, del DIN, hincha del Junior, hincha del Cortuloa, hincha del Huila. Déjela ahí en la caja de comentarios. Nosotros trabajamos para ustedes. Vamos y averiguamos para ustedes y por ustedes. Bien, entonces me preguntó un hincha en la caja de comentarios que si era cierto que habían ofrecido a Matías Pizano al Junior de Barranquilla. Que averiguara esa información. Bueno, se la comparto, parcero. Yo sé que usted está viendo este video. Averigué con la gente de Junior y le pregunté puntualmente a la fuente en Junior de Barranquilla si les habían ofrecido a Matías Pizano inicialmente. Y me dijeron no y punto. No tuve que preguntar más. No y punto. No le ofrecieron a Junior a Matías Pizano. Dos, después pregunté, ¿y a ustedes les interesa Matías Pizano? Me dijeron, es un gran jugador. Por ahora tenemos cerrado el mercado de fichajes. Y punto. Listo, ya está. Esa es la información. No le han ofrecido a Matías Pizano, al Junior de Barranquilla. Y Junior no está interesado por ahora, sin desconocer que es un buen futbolista, que es un buen jugador. No está interesado en el fichaje de Matías Pizano. ¿Listo el pollo? Bien. Y esta que es grosa. Y esta es buena. Y esta es buena. La jugada, comillas, ojo bien con lo que estoy diciendo, comillas, no lo tomen literal. No lo tomen literal. Y lo repito, no lo tomen literal. No lo tomen literal. Un disco rayado, no lo tomen literal. La jugada, comillas, sucia. Que le podrían hacer el sándwich que le podrían hacer en el mercado de fichajes. Nacional y Junior de Barranquilla a la América de Cali. ¿Con quién? Con Michael Rangel. Ojo a los datos. Hasta este momento, América no se ha pronunciado ante el agente de Junior con respecto al tema Michael Rangel. Es decir, no le ha manifestado todavía a don Julio Gómez, al agente del Junior, si va a hacer uso de la opción de compra, si pretende extender el préstamo y postergar la opción de compra. Si lo va a adquirir al jugador, todavía nada. Mute, como dirán en la televisión, mute, silencio total de la gente de la América de Cali. ¿Qué puede pasar? Ojo con este caso. Ojo con este caso. En Europa, lo voy a graficar con un ejemplo para que se entienda mejor. En Europa, Filipe Coutinho está prestado por el Barcelona al Bayern Múnich hasta el 30 de junio, con una opción de compra. Situación parecida a la de Michael Rangel. El Bayern Múnich ya anunció que no va a hacer uso de la opción de compra. Entonces, el jugador debe regresar al FC Barcelona el 30 de junio. El jugador regresa al 30 de junio al FC Barcelona. El campeonato español se sigue jugando. Ustedes ya saben que se reinicia a partir del 9, 10, 11 y se va a jugar junio, julio. El Barcelona no lo puede inscribir para que juegue la recta final del campeonato español. No, señor. El jugador tendrá que quedarse parado y cuando se abra el mercado de fichajes para la próxima temporada, ahí ver si continúa en el Barça, si sigue en el Barça o si se va para otro club, que lo compre o que lo adquiere en préstamo. Pero es la situación. El jugador regresa a su club de origen con el que tiene contrato, el dueño, comillas, de sus derechos federativos, pero no a jugar, ¿no? Le toca quedarse en stop mientras termina el campeonato español y mientras se reanuda o se abre el mercado de pases de la próxima temporada. Eso desde el punto de vista legal puede pasar perfectamente con Michael Rangel. En caso tal de que América no tenga el millón de dólares, el millón de dólares, una plata importantísima y más en épocas de pandemia, América los tendrá complicado, complicado. En caso tal de que América no tenga el millón de dólares o los tenga y no los quiera pagar, ¿cierto? Porque quiere ahorrar, porque no se quiere gastar esa plata en un jugador en estas épocas de pandemia y de recesión, etcétera, etcétera. El jugador deberá regresar el 30 de junio al junior de Barranquilla. Y les estoy hablando de un millón de dólares por el 30%, por el 70%, que es el que le pertenece al junior de Barranquilla. El otro 30%, no sé en cuánto lo ha tasado el conjunto atlético nacional, pero también América tiene que hablar con la gente de Nacional, porque hay un 30% que le pertenece a Nacional. No sé si son 300 mil dólares, 500 mil dólares. Pongámosle que sean 300 mil dólares. Pongámosle. O 400 mil o 500 mil dólares. Entonces América se tendría que bajar de más o menos un millón 500 mil, un millón 300 mil, un millón 400 mil dólares. Entonces, en junio, en junio, si América no hace uso de la opción de compra, el jugador debe regresar a la ciudad de Barranquilla. ¿Qué puede hacer América? Hablar con sus pares de junior y de nacional y extender el préstamo y postergar la opción de compra. Pero ojo con este detalle. Según lo que me han contado en la ciudad de Barranquilla, junior no es de la idea de renovar un préstamo. No quiere renovar un préstamo. No quiere seguir prestando su activo porque es un activo que tiene. Junior es de la idea. Te lo vendo, me pagas el palo por el 70%, cuadras con nacional el otro 30% y listo, hermano. Pero eso de renovar otro préstamo, no. No. Y ojo que algunos estaban diciendo que la FIFA obligaba a Junior de Barranquilla a renovar el préstamo con América de Cali. Eso es mentira. Eso es falso. No, señor. La ley colombiana es la ley colombiana. Y la FIFA no está por encima de la ley colombiana, de la ley laboral colombiana. El contrato del señor Rangel con América termina, termina a mitad de año, el 30 de junio. Y deberá el jugador, si América no hace uso de la opción de compra, un palo por el 70%, más el 30%, que no sé cuánto es, en cuánto lo ha tasado nacional, el jugador deberá regresar al Junior de Curramba, al Junior de Barranquilla. Ahora, atención y papel y lápiz con lo que puede pasar. Ojo a este escenario. Porque Junior es de la idea de que si América no hace uso de la opción de compra, si no sale un club del exterior que adquiera los derechos federativos del jugador y se vaya a jugar a otro lado, Junior es de la idea, ojo, de utilizar a Michael Rangel para la continuidad del campeonato. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si no se puede inscribir. Lo mismo que Coutinho. Coutinho regresa al Barça, pero no puede jugar el resto del campeonato con el Barça. Ah, bueno, es que ahí es donde Junior tiene la idea de decirle a la D-Mayor que el reglamento se modifique y que se permita inscribir jugadores. Y ahí, en ese caso, en todas esas eventualidades, Junior inscribiría a Michael Rangel para que continúe el campeonato con el conjunto barranquillero. ¿Por qué? Porque Junior dice Pues yo no lo puedo seguir prestando porque es un activo y necesito, y por hoy, billete. Pero tampoco voy a tener a un jugador sentado y parado cobrando una gran cantidad de dinero, que es lo que cobra Michael Rangel. Entonces yo necesito sacarle provecho, lo necesito utilizar, listo. Yo le voy a pagar su contrato. No hay ningún problema, pero necesito utilizarlo. Como la circunstancia cambió, como el campeonato se alargó, entonces D-Mayor tiene que hacer una decepción en el reglamento y tiene que permitir inscribir jugadores. Y ahí Junior lo inscribiría. Y entonces Michael Rangel, cuando se reinicie el campeonato en julio o en agosto, jugaría con la casaca del Junior de Barranquilla de no resultar un equipo en el exterior que se lo lleve. Esa es la situación, papá. Tal cual, Clarita, sin milonga, preguntando y consultando para responderle a ustedes. La pelota está en la cancha de Don Julio Gómez. Don Julio Gómez se mete la mano al bolsillo y se baja en épocas de recesión y pandemia. Un millón quinientos, un millón trescientos, un millón cuatrocientos, para pagarle a Junior un palo por el 70% y para pagarle trescientos mil, cuatrocientos mil o quinientos mil dólares a Nacional por el otro 30%. Y listo, se asegura a Michael Rangel o o le pide a Junior que le renueve el préstamo y que le postergue la opción de compra. A lo que ya les he dicho, Junior seguramente le va a decir que no, que no le interesa ese negocio otra vez, que no le interesa. Entonces, Michael Rangel tendría que regresar a Junior de Barranquilla. No se pueden inscribir jugadores. Bueno, Junior iría a la Di Mayor y le diría, bueno, esta situación que hace, no podemos dejar a los jugadores sin trabajo, sin jugar. Yo le pago el contrato, listo, está bien, porque es un activo mío y le tengo que pagar el contrato por ley, pero necesito ponerlo a producir, a jugar con el conjunto barranquillero. Esa es la situación, menudo rollo el que se viene, si don Julio, la fácil, la fácil que es la más difícil, es que don Julio Gómez haga uso de la opción de compra, pero es la más difícil, es más de un millón de dólares. En estas épocas de pandemia y de rescisión, ¿de dónde vas a sacar ese billete? Junior, al no ser que, bueno, don Julio Gómez los convenza, ¿no? De pronto el hombre va y convence al amigo Char y el amigo Char se le abre el corazón, ah, listo, yo se lo vuelvo a prestar. En Junior no son de eso. En estas épocas, no son de eso. Entonces el jugador tendría que regresar a la ciudad de Barranquilla y jugar con la camiseta del conjunto barranquillero. Por eso les digo que la jugada, comillas, y lo repito, sucia, sucia, entre comillas, no lo tomen literal, no, 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 no lo tomen literal, de Nacional y fundamentalmente Junior de Barranquilla a la América de Cali en el caso de Michael Rangel. Lo leo a ustedes, parceros, ahí en la caja de comentarios, ¿qué opinan de todo este calchomercato, ah, noticias fresquitas, 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 las del calchomercato del fútbol colombiano. Lo leo a ustedes, opinen, es el tiempo suyo para que opine, para que exprese su opinión importantísima y fundamental aquí, en este parche, en el parche del fútbol. Y recuerde, a usted, sí, a usted, que siempre está pegado, se le quiere, vea, y de gratis, hasta averiguamos con las fuentes futbolísticas las noticias que ustedes, no las que nosotros queremos, no, las noticias que ustedes quieren saber. Se les quiere, pero de gratis. Chao, chao, bendiciones y chao, chao, parche.